El precio más alto que fue aprobado Para ser negociado entre los judíos Con treinta monteras y un beso maldito Vendieron el fruto al Hijo de Dios Le llevaron el dulce para no maltratar No quiero acordarme de cuando él sufrió Que daba en azotes y daba en gritos Profetiza a Cristo quien te confió Pusieron en su sueño una luz tan pesada Su cuerpo ha llegado, la sangre corría Ahora su rostro ya ha desfigurado Pero el callado, el calvado seguía A lo lejos veía que su madre lloraba De la confortada diciéndole así Llorar como quieres por ti, por tus hijos Porque yo no quiero que llores por mí Estando colgado en lo alto de la cruz Llamaba Jesús, Padre nos desampare Porque sobre él estaban nuestras culpas Y los pecados en muchos millares Morió en la verdad, pero necesitó Su muerte en la cruz Su muerte en la cruz fue nuestra victoria Porque mi destino era la perdición Pero Cristo me dio Pero Cristo me dio Colgado en la cruz Pero Cristo me dio Un lugar en la cruz Padre nos desampare Padre nos desampare Porque sobre él Estaban nuestras culpas Y los pecados en muchos millares Morió en la verdad, pero resucitó Su muerte en la cruz fue nuestra victoria Porque mi destino era la perdición Pero Cristo me dio Un lugar en la gloria